Habrá hospedaje económico en Catar. Si ya estás viendo pasajes y tienes pensado que empacar, pero lo único que no entra en tu presupuesto es el hotel, tranquilo, acaban de anunciar nuevas opciones de hospedaje al alcance de todos. La oferta hotelera de Catar puede ser un inconveniente para los fanáticos. El país árabe proyecta albergar a más de un millón de personas en esta cita que da inicio el próximo 21 de noviembre. Algo histórico en una nación cuyas costumbres son tan distintas a las nuestras y cuyo estilo de vida es mucho más costoso, haciendo que para muchos ir al mundial en esta ocasión sea por demás un sueño. En este contexto, el Comité Organizador de Catar 2022 lanzó una web para que los fanáticos puedan conseguir alojamiento a precios accesibles durante la Copa del Mundo. A siete meses para el inicio del mundial se firmó convenios de alojamiento para garantizar hospedaje con costos mucho más convenientes. La organización del mundial espera frenar totalmente el posible sobreprecio. Sabemos que ha habido aumento en los precios de alojamiento en torneos anteriores para aprovecharse de los fanáticos que ya compraron boletos. Y esto es algo que queremos evitar en este mundial en Catar, afirmó el titular del Comité Organizador, Nasser Alcáter, en un comunicado oficial. En esta página podrás encontrar estas opciones. Hoteles 3 estrellas, cruceros anclados, departamentos de alquiler temporal, pueblos de fans. Estos últimos consisten en campamentos en el desierto, algo que sin duda hará la experiencia aún más memorable. Solo imagina ir a ver a tu selección jugar justo después de haber pasado la noche en medio de las dunas.